Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandrados cuando murieron sus padres En el mallón y se decían que a lo mejor nada le falté Pedro habló con interés, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela Tu trabajo y tu estudia, al tanto que el tiempo muela Pedro quedó en el norte, el gozo para el otro lado Dijo su propia lechicia, ahí te lo dejó encargado Y al transcurso de los años, no se hizo licenciado Pedro que gusto de verte, supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate, estoy esperando ¿Cómo no serás a mi esposa? ¿Qué es lo que estoy esperando? Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso ya nunca podría Pero qué es lo que te pasa Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría Es que para cerrar Porque no supo apreciar El sacrificio de manos Que Pedro supo brindar De Leticia mejor mi amor Ella sí se muerta más